Bueno, le propongo que sigamos hablando de los datos del tiempo junto a María Ulo, que se encuentra en el Cenami para tomar previsiones. María, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Continúan las lluvias en gran parte del país, sobre todo en el trópico de Cochabamba, en el norte paseño, en el norte de Santa Cruz. ¿Qué pasó en la ciudad de La Paz? Las lluvias más o menos están, siguen durando en realidad unas seis horas. Pero vamos a pedirle a la pronosticadora, doña Marisol Portugal, que nos dé más detalles en torno a este tema. Estas lluvias seguirán en los siguientes días. ¿Cuál es el reporte, por favor? Sí, bueno, buenos días. El día de hoy todavía vamos a continuar con lluvias. El día de mañana, martes, miércoles, tendremos en forma de chubascos, precipitaciones en forma de chubascos, que son lluvias cortas, de corta duración. Ya el día jueves y viernes estaremos ya con lluvias de igual manera, muy parecidas a las que hemos registrado el día de hoy. Y bueno, para el fin de semana estamos viendo que podríamos tener también algunos chubascos con la probabilidad de tormentas eléctricas. ¿Y en el interior del país, en qué zonas, en qué departamentos la situación estará más preocupante? Principalmente en el sector de la cordillera y también norte de La Paz. En estos momentos seguramente, Dani, en el norte de La Paz, ahí las lluvias realmente son intensas, son largas además. Y en estas semanas se están siendo bastante continuas las lluvias. Así que tomar en cuenta en La Paz, ropa abrigada, paraguas, porque van a continuar las lluvias. Y eso implica que hay que tomar más previsiones cuando uno sale de casa. Bueno, si se toman previsiones, y también lo digo por parte de las autoridades, puede ser una fortuna que esté lloviendo, porque hemos pasado de épocas secas, de sequía, a exigir, a pedir, por favor, que esté lloviendo para llenar las represas. Entonces depende de las autoridades y de los controles para evitar lo que mostrábamos hace un ratito. ¿No? Deslizamientos, por los loteamientos, los terracios en algunas zonas de la ciudad de La Paz. De nosotros depende que las lluvias no causen desastres, que más bien sean una bendición. Así que tomen en cuenta y esto también para las autoridades. Dicho esto y con esta información, gracias Mari, 8 con 24, pausa y ya volvemos.